No te pongas tu celosa, así con otras bailo el twist No te pongas tu furiosa, así con otras bailo el rock Rosa, ves bien, solo contigo mi preciosa Yo bailo en la mi caballosa No pongas cara de pena, así con otras bailo el twist Que no me hagas más escenas, así con otras bailo el rock Rosa, ves bien, solo contigo mi preciosa Yo bailo en la mi caballosa Suavemente, cara a cara Tú me dices, que me amas Yo te digo, eres serenosa Deslizando, abrazada sobre la misma baldosa No te pongas tu celosa, así con otras bailo el twist No te pongas tu furiosa, así con otras bailo el rock Rosa, ves bien, solo contigo mi preciosa Yo bailo en la mi caballosa Cuando juntos estamos en la playa Cuando el mar ya parece dormir Bajo un cielo de bellos colores Y yo, yo te miro y me miras tú a mí Cuando queda la gente adormecida Es sobre arenas, sobre arenas doradas de sol En el agua salada nos damos Un dulcísimo beso de amor Cuando juntos estamos en la playa Cuando el mar ya parece dormir Bajo un cielo de bellos colores Y yo, yo te miro y me miras tú a mí ¡Aplausos! 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 Te has quedado negra, negra, negra Te has quedado negra como el carbón Porque te has quedado negra, negra, negra Te has quedado negra como el carbón Tendido en la playa, el mar y la arena El sol que te quema, te dejas quemar La espalda y la nariz tienes pelada Quemada Quizás decidiste hacerme rabiar De día te veo, de noche ya no Porque si no hay noche de luna llena Ya no te veo más Porque te has quedado negra, negra, negra Te has quedado negra como el carbón Porque te has quedado negra ¡Muchas gracias! ¡Gracias! El tiempo es el que es todo cura Borrando penas y amarguras Quizás la dicha que tanto sueño Es una pera que está madura Y caerá, caerá, caerá Al vez hasta al vez ¡Ja, ja, ja! Es en el amor ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Será más tarde o más temprano Cuando tu bello rostro acaricie Y mientras tanto el amor se inicie Es una pera que está madura Y caerá, caerá, caerá Al vez hasta al vez ¡Ja, ja! Es en el amor Y mientras perdure mi sueño La pera madura Esperaré Para saciar mi sed con su frescura Y el aroma que da su piel Mi corazón nunca tanto te espera ¡Muchas gracias! Hola papi Hola mami Yo quisiera Relatarles Que me encuentro Uniformado Que mi cabello Hoy recién lo han afeitado Yo me vine Muy contento Pues llegaba Al regimiento Pero tuve El sentimiento De caer Entre las garras Del sargento Ser soldado Ser soldado Es otra cosa Nadie baila No es famosa Y si uno Se hace el gallo Pues lo echan a dormir Con los caballos Cuando llega A la mañana A los despiertan Con la diana Y al del sueño De marmota Lo levantan Con la puta De la bota Por favor Yo le subito Por favor Que me saquen de aquí Porque no puedo soportar Ya más el traje militar Por favor Consíganse con un doctor La certificación De que yo tengo sarampión Y estoy con un pie en el cajón Mamacita Papacito Que no se olviden De su hijito El sargento Repotente Si se enoja No recuerda A los parientes Pero esperen A un instante Llegó la hija Del comandante Es bonita Y me ha mirado No hagan caso De las cosas Que he contado Start spreading The news I'm leaving Today I want to be A part of it New York New York These vagabondes Dreams Are longing To stay Right through The very heart Of it New York New York I want to wake up In a city That doesn't sleep And find I'm king Or a hill Top of a hit This little town Blues I'm melting away I'll make a brand The start of it In all New York If I can Make it there I'll make it Anywhere It's up to you New York New York New York New York New York New York Never sleeps Never sleeps And find I'm a number One Top of a list King over here A number One This Is a little Little town Blue A little I'm Martin Oh Well You know I'm gonna Make a brand New Start of it In all New York The end If I can Make it there I'm gonna Make it Anywhere It's up to you New York 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 ¡Gracias!